¡Suscríbete! Me dio sinal verde, día 1 de agosto, yo fui a París y trouxe hoy una propuesta del PSG para pagar la cláusula, que será feita en las próximas horas, ¿ok? ¿Cuándo cree que va a pagar la cláusula? Esta semana aún. ¿Cuándo se lo puede presentar a Neymar? Debe ser, tal vez, el final de semana. ¿Dónde va a Neymar ahora? ¿Dónde va? ¿A Londres? ¿Cree que pueda estar en París? ¿Está bien? ¿Va y va? ¿Dónde va? Gracias.